Bienvenidos a Kriptos con Mike. En el vídeo de hoy hablaremos del airdrop de zkSync y layer0. En el vídeo de ayer os hablaba de zkSync, también os hablaba de layer0, en el que os explicaba cuál es mi operativa para conseguir estos airdrops. Os dejaré el link en la descripción de ese vídeo, en el que os explico paso a paso de una forma sencilla, básica, para aquellas personas que todavía no se hayan metido en estos airdrops, cómo pueden farmear estos airdrops. Pero en este vídeo lo que vamos a hacer es ver cómo podemos calificar en estos airdrops teniendo poco capital y teniendo mucho capital y cómo optimizaría yo al máximo estos airdrops para intentar conseguirlos. Para saber cuáles pueden ser los requisitos para los airdrops vamos a tener en cuenta los requisitos de Arbitrum, porque nos detallaron muy bien cuáles eran los requisitos y así nos fuimos a hacer una idea de cuáles podrían ser tanto de zkSync como en layer0. Vamos a ver qué tuvieron en cuenta. Pues varias cosas interesantes. Primero puentear activos, después transacciones realizadas durante dos meses distintos, seis meses distintos, nueve meses distintos. Hay que tener en cuenta que zkSync o layer0 no tendría por qué ser meses, podrían ser días o podrían ser por semanas. Entonces no hay que tomárselo al pie de la letra, pero sí que nos da pistas de algunas cosas que habría que cumplir para poder obtener esos airdrops. Seguimos. Tener más de cuatro transacciones, más de diez transacciones, 25 transacciones o más de 100 transacciones, o bien transacciones o haber interactuado con contratos. Más cosas que se podían hacer. Haber movido un volumen superior a 10 mil dólares, superior a 50 mil dólares y superior a 250 mil dólares. Y por último, haber bricheado hacia Arbitrum 1 o de Arbitrum 1 a otra red, 10 mil dólares, 50 mil dólares o 250 mil dólares en total. Entonces con esto nos podemos hacer una idea de algunos posibles requisitos que podrían tener los hitos de zkSync y layer0. Pero hay que tener más cosas en cuenta que tuvieron en cuenta en el caso de Arbitrum. Y esto es importantísimo. Nos dice que teniendo menos de tres de estos requisitos que hemos visto aquí, no obtienes ningún tipo de airdrop. Es a partir del tercer requisito, tres o más requisitos, que recibes un airdrop. Y este airdrop es lineal. Es decir, cuanto más requisitos, más cantidad vas a recibir. Esto es muy importante porque se está poniendo una barrera de entrada y muchas carteras que estamos viendo actualmente en layer0 y zkSync, que son varios millones, muchas de esas carteras no cumplen estos requisitos. Luego veremos cómo verificar si nuestra cartera está en una buena posición o no. Pero os puedo decir que el otro día hice mis primeras operaciones en layer0. Hice en total cuatro transacciones y ya estaba en el top 75. Es decir, hay un 25% de carteras que constan como que están haciendo layer0, pero que realmente no hubieran cumplido los requisitos como para poder recibir un airdrop. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que muchas de esas carteras no van a poder recibir un airdrop y nosotros tenemos que hacer el seguimiento para ver cómo conseguir ese airdrop. Y no sirve con entrar un día y olvidarnos. Más puntos importantes que tuvieron en cuenta en Arbitrum. Si todas las transacciones de una billetera que califica para el airdrop se han producido dentro de un periodo de 48 horas, se resta un punto. Es decir, que si hubieras estado en el caso de tener tres puntos, pero todas las transacciones los hubieras hecho en 48 horas, no hubieras podido recibir el airdrop. Si hubieras hecho muchas transacciones y hubieras movido mucho volumen, pero lo has hecho en 48 horas, no hubieras recibido este airdrop. Esto es muy importante. Hay que entrar varias veces en el tiempo. Otra cosa importante. Si el saldo de la billetera de un destinatario del airdrop es inferior a 0,005 ethereum. Es decir, si tu cartera es elegible para el airdrop, pero dentro de la cartera tienes en ethereum, es decir, el token con el que pagas el gas para las transacciones, es inferior a 0,05, es decir, 10 dólares, te van a restar un punto. Por lo tanto, estamos en las mismas. Si hubieras cumplido tres, hubieras recibido un airdrop el mínimo, pero por no tener ese mínimo en la cartera, hubieras pasado a dos y no hubieras recibido ningún airdrop. Por lo tanto, importante tener cierta cantidad en la cartera. Como habéis visto 10 dólares, pues podéis dejar 12 dólares ahí y aseguraros de que cumplís el mínimo. Como os digo, no sabemos qué mínimos van a imponer ZK Sync o Layer 0, pero esto nos da ciertas pistas. Otra cosa importante para aquellos que estéis pensando en utilizar multicuentas. Ya tened en cuenta de que Arbitrum usó un detector de SIVIL, es decir, de gente que intenta farmear de forma masiva estos airdrops. Y aquí nos explica, y nos va a ser muy útil, cómo detectaron estos SIVIL. Básicamente, mediante varias herramientas de análisis blockchain, hicieron seguimiento de las carteras para ver si estaban farmeando de forma masiva el airdrop de Arbitrum. En caso de que se detectara que sí, iban a ser eliminadas. Aquí vemos algunos ejemplos reales de una persona que lo intentó hacer con 110 carteras, fue descalificada. Una persona con 56 carteras, fue descalificada. Otra con 121 carteras, descalificada también. Y otra con 65 carteras. Como veis, hacen un rastreo de los movimientos de las carteras y así pueden saber quién está farmeando de forma masiva estos airdrops. Y aquí nos da algunas pistas de cómo lo detectaron. Primero, que había personas que utilizaban más de 20 carteras. Por lo tanto, si interrelacionaban más de 20 carteras, automáticamente te consideraban SIVIL. También os dice direcciones que habían sido fundadas, es decir, que habían iniciado con el mismo capital. Y después direcciones que tenían actividades similares. Entonces, si os vais a arriesgar, vais a utilizar 3 o 4 carteras. Yo sinceramente creo que por 3 o 4 carteras no va a pasar nada. Incluso aunque os pillaran, no creo que les importe utilizar 3 o 4 carteras. Yo mismo en Metamask utilizo carteras distintas para distintas finalidades. Estoy hablando de decenas de carteras. Por lo tanto, tampoco me parece una cosa que vaya a ser un problema. Entonces, si utilizáis 2, 3 o 4 carteras, no me preocuparía en exceso. Siempre corréis el riesgo de que os vayan a eliminar de retro. Pero no me parece algo preocupante. Al final, que cada uno haga lo que quiera, pero evidentemente corréis el riesgo de que os puedan descalificar. Ya es decisión de cada uno si decide arriesgar o no decide arriesgar. Ahora sí, vamos a pasar a estrategias que podemos hacer si tenemos poco capital y mucho capital. Estas estrategias van a servir tanto en ZK Sync como en Layer 0 y posteriormente de estas estrategias estaré hablando ya individualmente cómo optimizar en cada uno de los share drops. Empiezo con mucho capital. ¿Qué pasa si tenemos mucho capital? Si tenemos mucho capital, es todo mucho más sencillo porque podemos calificar en más cosas. Lo primero es ir operando de vez en cuando. Esto hay que hacerlo si o si tengas mucho o poco capital. Tienes que ir operando, pero no operes toda la misma semana, sino que puedes operar el lunes, después el lunes siguiente otra vez, el martes de la semana siguiente otra vez. Yo lo que haría sería operar una vez por semana o una vez cada dos semanas. Si quieres operar todos los días, pues muchísimo mejor porque vas a hacer más transacciones. Pero lo importante es que haya diferencia de tiempo porque, como vemos aquí, una de las formas de calificar era haber hecho operaciones durante dos meses distintos, durante seis meses distintos y durante nueve meses distintos. Por lo tanto, por mucho que operes una semana, si van a tener en cuenta los meses, lo más importante no es que hagas 20 operaciones, 50 operaciones en una semana, sino que hagas 50 operaciones en distintas semanas para calificar también en el tema del tiempo. Ahora, si tienes mucho capital, estoy hablando de 500 dólares, 1000 dólares o más que eso, en ese caso no me preocuparía por el tema del volumen. Con que hagas operaciones normales, enseguida vas a llegar a los 10.000 de valor. Con 500 dólares que estés farmeando, si haces 20 swaps a lo largo de dos o tres meses, ya estás haciendo los 10.000 y ya estás cumpliendo esto. Ahora, si quieres optimizar al máximo, pues te puedes esforzar para conseguir estos objetivos de 50.000 o 250.000. Evidentemente, cuando más capital, menos te va a costar conseguir estos objetivos. Si tienes mucho capital, no me obsesionaría en exceso con las transacciones. Iría haciendo transacciones de vez en cuando, pero teniendo en cuenta que seguramente hagas la de 10.000, incluso la de 50.000, teniendo en cuenta que también vas a hacer la del tiempo, mínimo hagas 10 transacciones, 25 transacciones. Esto estarías cumpliendo ya este, este y este. Por lo tanto, solo con las transacciones normales, sin esforzarte demasiado, ya estarías cumpliendo 3 de 4. Ya solo con esto estarías recibiendo el airdrop. Y tendrías también el de 10.000 o el de 50.000. Es decir, que estarías recibiendo un buen airdrop. Si quieres optimizar al máximo, pues tienes que intentar cumplir todo esto que aparece aquí. Ahora sí, ¿y si tienes poco capital? Esto es lo más complicado, porque si tienes poco capital, tienes que saber muy bien cómo jugar ese capital. Yo lo que te diría es que si tienes poco capital, explotes tus fortalezas y te olvides de tus debilidades. Es decir, si tienes 50 dólares, 100 dólares, 20 dólares, aunque con 20 va a ser complicado, pero lo puedes intentar, no te obsesiones con el volumen. El volumen, olvídate, te da igual el volumen, porque no vas a llegar a 10.000 dólares. No tiene sentido que te obsesiones porque vas a tener mucho trabajo para llegar a los 10.000 dólares. Que llegas, perfecto, pero no te obsesiones con eso. Si tienes poco capital, lo más óptimo es centrarte en el número de transacciones, centrarte en el tiempo y que las transacciones sean lo más variadas posibles. Lo primero, que empiezas a hacer el airdrop ya, porque no sabemos cuándo es otra ZK Sync. Creo que quedan todavía varios meses, aún tenemos tiempo, pero el de dos meses casi seguro que calificarías, pero el de seis meses, nueve meses, ya habría dudas. Por lo tanto, empieza ya, haz un bridge. Haciendo un bridge ya tienes una primera tarea. Empiezas ahora, ya tienes una segunda tarea, que serían dos meses distintos. Haz las operaciones en distintas semanas. Si tienes poco capital, no te centres en hacer todas las operaciones ahora, sino que haz tres operaciones o cuatro esta semana. Tres o cuatro operaciones la semana que viene o la siguiente, cada dos semanas, espaciadas en el tiempo para intentar cumplir el máximo de cosas. Con un uso normal, si tienes 50 dólares, 100 dólares, puedes hacer fácilmente 10 transacciones. Si contamos bridge, contamos el tiempo y contamos el de cuatro transacciones y el de diez transacciones, ya tienes cuatro. Con cuatro ya estarías calificando en esta tabla. Por lo tanto, ya estarías recibiendo el airdrop. Es por eso que yo no me obsesionaría con el tema del volumen, porque es absurdo. Si puedes calificar de otra forma, aprovecha tus fortalezas y es que puedes hacer de una forma muy sencilla una interacción, que es firmar un contrato, que es hacer un swap, aunque sea de poco capital, pero estás haciendo un swap. Y olvídate de hacer volumen, que te va a costar muchísimo de hacer. Ahora, eres una persona que tiene muy poco capital. Con muy poco capital me refiero a 20, 30 dólares. Y ves que no te va a llegar para los dos airdros. Yo me centraría en ZK Sync. ¿Por qué ZK Sync? Pues porque sabemos que Arbitrum lanzó un airdrop. ZK Sync es la competencia directa de Arbitrum. Por lo tanto, hay posibilidades de que haya un airdrop. Además, ZK Sync consiguió 450 millones de recaudación de fondos de inversión, que son más que los que consiguió Layer 0. Y mucho más de lo que consiguió Arbitrum. Aunque tengas 20, 30 dólares, puedes cumplir lo de los meses, puedes cumplir lo de los 10 contratos o 10 transacciones y puedes cumplir lo de Bridge. Desde ese punto de vista, creo que hay más posibilidades que con Layer 0. Porque con Layer 0 es muy probable que tengan muy en cuenta también el tema del volumen. Y además, en Layer 0 tienes otro problema y es que vas a necesitar en la red de BNB, tokens de BNB. En la red de Polygon, tokens de Polygon. Entonces, ya no son los 20, 30 dólares que vas a utilizar para hacer los Bridge, sino que también vas a necesitar tokens en esas redes. Y por lo tanto, ya se está elevando el gasto. Entonces, yo me centraría más en ZK Sync si tienes que elegir uno de los dos. Ahora que ya hemos visto los requisitos generales, vamos a pasar a ver ZK Sync y Layer 0. Individualmente ver cuáles podrían ser requisitos para cada uno de los casos. Y también cómo optimizar al máximo nuestro operativo en estos dos airdrops. ZK Sync podría tener un problema y es que nos pidiera como requisito que hubiéramos utilizado su Bridge. ¿Cuál es el problema del Bridge oficial de ZK Sync? Que solo se pueden transferir fondos de la blockchain de Ethereum hacia la blockchain de ZK Sync. Esto significa que van a ser comisiones muy altas. Entonces, si partís de mucho capital, os diría que por lo menos una vez lo hagáis. Es decir, paséis por lo menos una vez por este Bridge y así cumpléis el posible requisito. Si tenéis poco capital, pues seguramente no merezca la pena. Bueno, ¿cómo optimizaría yo el airdrop de ZK Sync? Para empezar, haría el Bridge. Podéis hacer el official que os he comentado. También podéis utilizar el de Orbiter, que ya lo he comentado anteriormente, que os permite pasar fondos de cualquier red, bueno, de cualquiera de las que aparece aquí, hacia ZK Sync Era. Va a salir mucho más barato. Una vez estéis en la red de ZK Sync en vuestro Metamask, pues entonces iríais a protocolos a interactuar. ¿Cómo interactuaría yo? Pues yo iría principalmente al text más importante, que es SyncSwap, y dentro de SyncSwap estaría haciendo operaciones. Estamos en el protocolo de SyncSwap y lo que haría sería intercambiar parte de los Ethereum que tengo en la cartera hacia monedas estables o hacia W Ethereum. Iría haciendo intercambios constantemente para generar transacciones distintas. Iría cambiando la moneda porque cada moneda es un contrato distinto y por lo tanto estaríamos calificando en transacciones y en contratos. ¿Con qué asiduidad estaría haciendo esas transacciones? Pues lo estaría haciendo por lo menos una vez por semana. Yo creo que es lo más óptimo una vez por semana. Si no os importa cada día, pues cada día, o cada dos días, o cada tres días, también dependiendo de vuestro capital. Cosas extra que podemos hacer. Aparte de hacer swaps, podemos hacer pools. Entonces estaríamos añadiendo liquidez, estamos haciendo contratos distintos. Cada acción que hagamos será una transacción nueva en la blockchain y por lo tanto de una forma sencilla estamos generando transacciones, generando volumen. Todo esto son puntos para conseguir el hedro. ¿Por qué he dicho SyncSwap? Pues porque uno es el DEX más importante, por lo tanto nos da cierta fiabilidad de que no nos van a quitar el dinero. Siempre hay riesgos de estafa, de root pool, pero disminuyen porque es el más importante. Y segundo porque SyncSwap, a diferencia de otros protocolos que están dentro de ZK Sync, todavía no tienen un airdrop. Entonces si hacéis swaps dentro de SyncSwap o bien hacéis pools, es probable que nos podíamos llevar un airdrop de este protocolo. Y ya hemos visto hace poco como un protocolo que se llama Maverick dentro de ZK Sync ha dado mucho capital de airdrop. Por lo tanto creo que me hace la pena sí o sí hacer swaps dentro de SyncSwap y si os lo podéis permitir hacer un pool y metéis ahí vuestro capital. ¿Podéis meter 20 dólares? Pues metéis 20 dólares y lo dejáis ahí 7 días, 10 días, 12 días, 15 días. Si tenéis suficiente como para dejarlo ahí lo dejáis 2 meses. Y mientras tanto con el resto de capital que tenéis en la cartera vais haciendo interacciones en SyncSwap haciendo swaps. Por todo lo que he comentado yo me centraría en SyncSwap pero no dejéis de lado el resto de protocolos. Yo de vez en cuando haría una operación aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Es lo más importante si después conocéis que hay un proyecto por aquí que no tiene token, que veis que no para de crecer en volumen, que es un proyecto y cada vez tiene más potencial, pues también podéis meterle por si os dan un airdrop. Pero yo me centraría en SyncSwap de forma asidua y de vez en cuando hacer alguna operación en estos protocolos de aquí porque también son interacciones distintas. Aparte de los swaps, aparte de los pools, hay otras cosas que podéis hacer como por ejemplo tener NFTs. En este caso ZK Sync Name Service que son .ZK. Hay otro modelo que son .era también. Todo esto lo dejaré en la descripción. Y entonces podéis comprar uno de estos dominios que lo que hace es tener vuestro nombre, es decir, vuestra cartera tendrá el nombre que compréis. Son unos 7 u 8 dólares. Había un marketplace donde podéis comprarlo de forma secundaria, mercado secundario, pero lleva varios días sin funcionar. Así que de momento os diría que podéis comprarlo así. Si vuelve a funcionar el marketplace que os decía o encuentro otro marketplace donde podáis comprar mucho más barato estos dominios, os lo dejaré junto al resto de enlaces. Y no tengo mucho más que comentar de ZK Sync. Yo creo que hemos tocado las claves de ZK Sync, cuáles podrían ser los requisitos para recibir el airdrop y después cómo operar dentro de ZK Sync. Simplemente diría que lo toméis con calma, no os pongáis como locos una semana a hacer operaciones sin parar y después dejarais de hacer operaciones. Es mejor que hagáis 4 operaciones hoy y 4 operaciones la semana que viene a que hagáis 8 operaciones hoy. Ya hemos visto los requisitos de Arbitrum. Realmente no había que ser un crack para calificar en Arbitrum. Simplemente por utilizar la red normal o por haber ido a por el airdrop, pero muy sencillo, simplemente haciendo 4 operaciones, ya se podía alcanzar cierta cantidad de airdrop. No el máximo, pero sí bastante cantidad de tokens, que al final es el objetivo, ¿no? Recibir parte del airdrop. En ZK Sync, cuando ya llevéis tiempo interactuando, podéis ir a esta página que se llama ZK Flow, que os dejaré en la descripción, donde podéis consultar algunos parámetros de vuestro airdrop. Mide la cantidad de transacciones, mide el volumen que estáis generando y aunque no os da un ranking, sí que os da una información que podéis comparar esta información que os está dando con lo que hemos visto al principio del vídeo, que son los requisitos de Arbitrum, para haceros una idea de si estaríais cumpliendo los requisitos. Aquí tenéis un ejemplo de mi cartera, 7 interacciones, volumen de 878, lleva activados días, una semana, un mes, lo que os comentaba de que igual no lo hacen por meses, sino que hacen por semanas o por días. Y también mide los protocolos en los que habéis interactuado. Es una herramienta muy útil para que comparéis con los datos de Arbitrum y podamos saber en qué punto estamos del posible airdrop. Ahora vamos a por Layer 0. Hay ciertas cosas que son individuales de Layer 0 que debemos tener en cuenta, aparte de las que ya he explicado, para poder calificar. Uno de los requisitos podría ser la cantidad de redes en las que estamos intercambiando. En el vídeo que visteis ayer, visteis como yo intercambiaba entre cuatro, Arbitrum, Optimist, Polygon y BNB. Pero como podéis ver, hay muchas más. Hay Ethereum, también hay Avalanche, tenemos Phantom y tenemos Metis. Entonces, uno de los requisitos podría ser un mínimo de cantidad de redes o que por utilizar más cantidad de redes tuviéramos más airdrop que los que han utilizado menos redes. Entonces, este es un posible requisito que debéis tener en cuenta. Yo me voy a quedar con los cuatro más Ethereum, en el caso de Ethereum porque hice una primera transacción en Ethereum, pero Metis, Phantom y Avalanche no los voy a utilizar. Pero hay que tener claro que utilizarlos todos podría ser no tanto un requisito, no creo que sea un requisito, pero sí que nos podría dar menos airdrop si no los utilizamos todos. Otro requisito podría ser los puentes que utilizamos. En mi caso, estoy utilizando Stargate porque es el que me gusta más, el más cómodo. Además, está estrechamente vinculado con Layer 0 y es muy probable que simplemente por usar Stargate tengamos más puntos. Por lo tanto, es muy importante utilizar Stargate. Pero hay que tener en cuenta que en la página oficial de Layer 0 hay ciertos bridge, ciertos puentes que son oficiales y que a poder ser deberíamos utilizar. Tenemos el de Aptos, tenemos el de BTCB, USDC y el de Testnet. Tenemos el de Aptos Bridge. Yo personalmente no lo estoy utilizando, no creo que lo vaya a utilizar, pero que sepáis que podría ser importante porque es uno de los puentes oficiales. Está muy limitado, no se puede hacer muchas cosas, pero si tenéis la oportunidad de utilizarlo, pues estaría bien que lo utilizarais. Después tenemos Bitcoin Bridge, como siempre os dejaré todo en la descripción. También tenemos USDC Bridge, que sirve para intercambiar tokens de la Testnet de Ethereum hacia la red de Avalanche. No me parece nada interesante, pero si lo queréis probar, lo probáis. Además, aquí tenéis unas faucets para conseguir tokens y podéis interactuar si os apetece. Y tenemos Testnet Bridge, que es para intercambiar tokens de Testnet de Ethereum hacia distintas redes. Si lo queréis probar también, pues lo podéis probar. No son bridge que me parezcan especialmente interesantes ni especialmente útiles, pero hay que tener en cuenta que son bridge que aparecen en la página oficial de Layer 0 y por lo tanto podrían tener cierta relevancia. Y otro posible requisito del airdrop de Layer 0 podría ser el tema del volumen. Esto es especulación mía, pero yo creo que es muy probable que Layer 0 pueda descartar aquellas personas que bridge en cantidades muy pequeñas. Un dólar, dos dólares, menos de un dólar. Entonces, si por ejemplo tenéis 20 dólares para hacer esas tareas, que realmente es poco, igual no calificáis en volumen, pero sí que calificáis en el número de transacciones que hacéis gracias a la tecnología de Layer 0. Pero es importante que estas transacciones tengan cierta cantidad. Si tenéis 20 dólares, hacerlas de 15, pero no hagáis pequeñas transacciones de un dólar, sino que hacerlas directamente de 15 para que se vean como más legítimas. Esto creo que es importante tenerlo en cuenta, que como digo, es suposición mía, pero veo bastante probable que puedan descartar aquellas operaciones muy, muy pequeñas. Aparte de los puentes que ya hemos visto, el de Starget Finance, que para mí es esencial, aparte de los que salen en la página web de Layer 0, hay muchos puentes que actualmente que están utilizando la tecnología de Layer 0. Sería un poco absurdo que me pusieran este vídeo a enumerarlos uno por uno, a explicaros cómo interactuar. Al final, casi todos los puentes son muy parecidos. Pero sí que os voy a dejar este post de Twitter de Pastanaga, que para quien no lo conozca es una persona de la comunidad española de criptomonedas, que hace tutoriales sobre airdrops, que están muy bien, y en este caso nos explica cómo pasó del top 85 carteras al top 2% carteras, mediante una operativa que diseñó él mismo y que podéis ver en los artículos que aparecen en este tuit, que os lo dejaré en la descripción, y que involucra en total 11 redes distintas y un montón de bridge distintos que aparecen en este documento. Sinceramente, no es que no crea que haga falta esto, es que no hace falta hacer todo esto. Pero si estáis locos y queréis tener el máximo posible de airdrop y tenéis tiempo y queréis hacer todo esto, lo podéis hacer. Lo que recomienda Pastanaga es que lo hagáis en varios días, y yo recomiendo lo mismo. Si hacéis todo esto que está diciendo aquí en un solo día, ya os digo yo que os van a descartar, porque os van a detectar como si fuerais un robot, porque ninguna persona normal hace todas estas operaciones en un solo día. Entonces, ir haciendo 3 o 4 pasos un día, 3 o 4 pasos otro día, 3 o 4 pasos otro día. Poco a poco, sin ninguna prisa. Entonces, para aquellos que queráis hacerlo, pues que sepáis que lo podéis hacer. Para las personas normales, os diría que utilizarais Stargate Finance y probéis 2 o 3 bridges de los que aparecen en el artículo de Pastanaga, y con eso es más que suficiente. Ir haciendo operaciones de vez en cuando, entre distintas redes distintas, BNB, Polygon, Avalanche, Arbitrum, Optimism, las que queráis, no hace falta que sean todas. Si son todas, mucho mejor. De vez en cuando, y ya está. No hace falta utilizar todos los bridges, con utilizar los que he comentado y 3 o 4 de los que aparecen aquí, es más que suficiente. Podéis ir a esta página, que os dejaré en la descripción, que se llama NFT Copilot, donde podéis consultar en qué posición estaríais dentro del Eletrope de Layer 0. Os daréis cuenta de que realmente haciendo 4 cosas, estáis en una muy buena posición. Como os comentaba antes, yo por hacer 4 transacciones estaba en el top 75. Por lo tanto, hay mucha gente que está participando, pero que participó una vez y se va a quedar fuera. Y nosotros tenemos que intentar estar dentro haciendo todo lo que he explicado en este vídeo. Quiero que os fijéis en una de mis carteras, pone que estoy en el top 71% de carteras. Estoy en el top 71% de carteras, he interactuado un día solo. Y en ese día he hecho 952 de volumen, estoy en el top 50, he interactuado en 3 redes, estoy en el top 55, y he hecho 3 transacciones en el top 78. Por interactuar una sola vez, ya estoy en el top 71. Entonces, es muy importante que seáis constantes porque mucha gente se va a quedar fuera de este Eletrope. Cuando más gente se quede fuera de este Eletrope, más vamos a recibir nosotros. Y como digo, por muy poco esfuerzo, es decir, por interactuar una vez por semana durante varias semanas, podemos conseguir un Eletrope muy potente. Entonces, merece mucho la pena. Y voy a dejar el vídeo por aquí. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale like. Si tienes cualquier duda, déjame en los comentarios o únete a mi grupo de Telegram y nos vemos en el próximo vídeo.